En la más reciente jornada de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Bogotá sumó dos diplomas a su cosecha. En esta oportunidad, gracias a Paula Osa y Diego Dueñas. Paula Osa coleccionó su segundo diploma de estas justas gracias al quinto lugar alcanzado en el Paracycling Ruta. Para mí es muy bueno, ya que no me especializo en esta prueba, pero he mejorado muchísimo. Por su parte, Dueñas consiguió el séptimo lugar en la exigente prueba de la contrarreloj individual en los 32 kilómetros. Estoy muy feliz, muy orgulloso por haber hecho diploma. Realmente el trabajo que hemos hecho ha sido durísimo. Las medallas colombianas de esta jornada llegaron de la mano de Yesenia Restrepo en el lanzamiento de disco categoría F11 y por Carlos Daniel Serrano con bronce y plata respectivamente. Sentíamos este triunfo. Todo el tiempo trabajamos para él. Gracias a Dios hoy estamos acá y bueno, triunfando. Segunda medalla en Tokio de plata, mejorando mi récord, mi marca personal. Entonces muy orgulloso de este trabajo. Este miércoles a las 5 y 5 de la mañana, Marta Liliana Hernández actuará en la final de la impulsión de bala categoría F36.